Muy buenos días, tengan todos los presentes, un saludo principalmente para los que están acá, los que con su esfuerzo, los que con su compromiso están defendiendo a nuestro país de males que queremos erradicar. Saludo también a la Fiscal de la Nación que hoy día está presente en La Pampa, en la Reserva de Tambopata, en Madre de Dios, a todo su equipo de fiscales que nos viene apoyando y que sin su apoyo no podríamos obtener las metas y objetivos que nos hemos propuesto. A los ministros de Estado, la ministra de Ambiente, ministro de Defensa, ministro del Interior, a los funcionarios, autoridades, al embajador de Estados Unidos, a las autoridades de la región Madre de Dios que también están completamente involucrados en lograr revertir una situación que todos le identificamos que es perjudicial no sólo para Madre de Dios sino para todo el país. El 18 de febrero de este año, en mi calidad de Presidente de la República, convoqué a un Consejo de Estado donde estuvo presente el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Congreso, la Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo y les comuniqué de la decisión del Gobierno de que al día siguiente íbamos a intervenir La Pampa. Fue muy grato en esa oportunidad, en ese Consejo de Estado, recibir el respaldo unánime de todos los presentes en esa reunión. El apoyo es evidente porque aquí en La Pampa se juntan en un solo lugar todos los males de nuestra sociedad, no solamente la minería ilegal sino aquí, además de minería ilegal, hay contaminación ambiental, hay deforestación, hay trata de personas, hay evasión de impuestos, prostitución infantil, abuso de los derechos humanos, es decir, en un solo lugar concentrado tantos males de nuestra sociedad que tenemos la obligación de combatir. Por eso cuando tomamos la decisión como Gobierno y respaldado en su Estado de manera conjunta, dijimos cuando llegamos que hemos venido a La Pampa para quedarnos. Y vamos a estar acá hasta lograr revertir la situación que hemos encontrado. Son más de 12 mil hectáreas de bosques de Amazonía que ha sido devastados, que estamos atendiendo en una primera etapa del uso de la fuerza a través de nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para capturar a los delincuentes que estaban acá y darles también una posibilidad a la gente que también se ganaba la vida y que tiene derecho a encontrar otras opciones legales de continuar teniendo ingresos para atender a sus familias. Por eso los primeros 15 días fue la etapa de interdicción, que empezaron el 19 de febrero hace poquito menos de tres meses. Luego estamos en la etapa de consolidación, donde tenemos que una vez que ya estamos asentados, tenemos que evaluar bien las condiciones y la situación. Hay algunos mineros ilegales que estaban acá presentes, que ya han desestimado esta actividad y ya se fueron, pero hay otros que pretenden continuar, que están en los alrededores, que están tratando de sorprender a nuestras Fuerzas Armadas y Policías continuando esta actividad y no lo vamos a permitir. Nuestra presencia aquí es nuevamente para ratificar todo nuestro respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas para que sigan tras ellos, los que no se han convencido aún que el Estado ha venido a quedarse, que tenga presente que no vamos a retroceder en esta decisión y vamos a ir tras ellos. Y por eso le estamos dando todo el apoyo logístico a nuestras Fuerzas Armadas para que a través de vuelos nocturnos pueda ubicar a estos ilegales y poder luego en campañas diurnas ir tras ellos y capturarlos y ponerlos para que respondan ante la ley. Entonces, esa es la primera etapa, la interdicción. Ya estamos en la consolidación y es un trabajo que lo estamos haciendo con los tres niveles de gobierno. El gobierno nacional del cual representamos, pero de la mano con el gobierno regional y los gobiernos locales. Porque esta operación tiene tres ejes. Uno es el eje de la Fuerza y de la autoridad a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero también no descuidamos el eje social. Tenemos que dar un soporte social a todas las personas que vivían de esta actividad. Hemos hecho transferencias de presupuesto a municipios y gobierno regional y vamos a continuar en esa transferencia hasta que logremos actividades alternativas a la minería ilegal. Y luego el tercer eje, después del eje de la Fuerza, el eje social, es el eje productivo. Tenemos que lograr que esto sea sostenible. Que después podamos como Estado retirarnos. Pero dejemos actividades aquí productivas que permiten el ingreso económico, rentable para las familias que se sienten aquí. Madre de Dios es una región de un enorme potencial. Tenemos que trabajar juntos para encauzar ese potencial en actividades legales que den beneficio a la población. Hoy estoy aquí en la Paz de Madre de Dios viendo cómo esta actividad ilegal tiene que ser combatida. Pero ayer estuve también en la Amazonía, en la región San Martín. Ayer a estas horas estuve en Chasuta, donde veía cómo la comunidad en Chasuta, en la región San Martín, donde hace una década tenían sembríos ilegales de coca, que se iba al narcotráfico. Ahora a través de una cooperativa debidamente organizados, producen cacao orgánico de excelente calidad que un 80% se exporta a Italia y Reino Unido. Estuvimos orgullosos, esas comunidades, trabajadores, trabajadoras. Entonces vemos que hay ejemplos buenos y ejemplos malos de lo que se puede hacer. Y el Estado está para respaldar lo bueno y combatir lo malo. Y para eso están ustedes. Por eso les agradecemos. Venimos aquí a testimoniar el agradecimiento que las decisiones políticas que toma el gobierno está respaldado por policía y fuerzas armadas competentes, con moral, con entrega, con compromiso. Y por eso cuando ya tomamos decisiones soberanas, también reconocemos que la comunidad internacional ve con buenos ojos este tipo de decisiones y nos respalda. Bienvenida sea la donación y el apoyo que nos da el gobierno de Estados Unidos. Pero como una vez dije, se lo reconoce, pero la decisión la tomamos soberanamente nosotros con recursos propios del Estado peruano. Quien quiera colaborar, bienvenido, que se sume a este esfuerzo. Pero la decisión está dada y vamos a ir hasta que concluyamos. Terminada esta etapa de consolidación, ya estamos coordinando con la Ministra de Ambiente para hacer la tercera etapa de sostenimiento. Pero esto no va a quedar así, esto tiene que reverdecer en estos terrenos devastados por la minería donde se ha eliminado la vegetación, tenemos que lograr revertir esta situación. Y ese es nuestro objetivo con actividades amigables, con el medio ambiente, con nuestra Amazonía, pero que generen ingresos, productividad, rentabilidad para las familias aquí en Madre de Dios. Así que, esta tarea recién empieza. Fuerza, perseverancia, es lo que necesitamos para cumplir la cabalidad. En tres meses no nos vamos a cansar. Esto recién empieza y necesitamos más fiscales, porque esta tarea tiene que estar controlada para que todo esté sujeto al cumplimiento de la ley. Así que, gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, a todos los que están aquí, permanentemente, los que realmente hacen el trabajo. Los felicito y les agradezco en nombre de todos los peruanos, porque gracias a ustedes y a todos nosotros, vamos realmente a cambiar nuestro país. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.